Loving you, loving everything about you, girl Oh, well, I still need to stop these tears If you're up, please, dude Yes rude, she's not the lovely Yes Madurez 2012, Madurez 2012 Drop that shit, nigga Ya no puedo bailar, las calles son mis bienes Tengo todo un movimiento que a mi música son fieles Dime, ¿Quién me detiene? Si el público me ha dado su apoyo en mi espalda Llevo el peso cargado de Santiago Mi barrio y la república entieren cada tema Le estoy poniendo en grande mi bandera Es lo que llevo en vena antes de cuando fico 100 En los 90 despertó pero con esto yo nací Soy el MC que creció en tu vecindario Hoy tengo cabeceando público universitario Soy un mal necesario, llégale al antido Tú el vecino no me escucha su verdito Y repítelo, admítelo, mi voz es droga Y por tu vena corre Managüe que mi fecho sabe bien lo que es el pobre No hay fama en este mundo que mi humildad se pare Voy pa'lante, mis ojos no tienen señal de pares A esta altura, patralla no hay vuelta Con timbo en la masa, con la mochila voy a cuesta En contra de su apuesta voy abriendo la puerta La fe de todo un género en mi está puesta Ya no es cuestión de suerte, es cosa del destino Mientras más viejo más bueno, soy un trago de vino Pa'lante como un rino, como un cuerno, puncho y sino Pasándole por encima un saco de cretino Así lo siento y lo escribo, no pienso y lo grabo El rap se va a meter, coño, echan pa'l lado el rabo Ya no hay paradis, páreme, quieren paradis, páreme No puede, entonces apóyeme y callen Sé que esta carrera va pa'lante y sin pausa Y al paso que voy ni mi propio pie me alcanza Mi mente no descansa cuando sueño, rima, lanza Estoy llevando a otros países, las raíces de esta planta Daff, On, Prolex Beats, Madures, No Sumidosis, Orbit Traps ¡Suscríbete al canal!